¿Qué es el Uruguayo? Uruguay tenía que ser una nueva en Luxemburgo, que una de las actividades fundamentales era un sistema financiero prácticamente secreto que se dedicaba a que pasara valor que disparaba de alguno de los vecinos, fundamentalmente en la Argentina, pero también en Brasil. El paraíso fiscal. El paraíso fiscal. Usted que no es jovencito se tiene que acordar lo que significaba aquella religión del secreto bancario, que poco menos que lo fusilaban. Tanto secreto estaba explicado por la necesidad de que había cosas que seguramente no ensantan. Sí, sí. O por lo menos se podía sospechar. Bueno, ahora bien, el mundo fue variando y es cierto que de afuera nos presionaron horriblemente. Porque los gobiernos centrales, los que mandan en el mundo, tienen pérdidas fiscales por la evasión, por todo eso, y están apretando. Pero no apretan tanto para sus propios intereses, porque uno se entera que la reina de Inglaterra tiene depósito en uno. Entonces, es decir, yo podría entender hasta un gesto de soberanía. Pero lo que pasa es que atarnos a la yugular financiera de los países vecinos. Luxemburgo está cerca de Francia y de Alemania. Países estables y previsibles. Nosotros somos un pequeño país al lado de un continente como la Argentina y como Brasil, que tienen cada cataclismo, cada tantos años. Y cuando viene un cataclismo de eso, si estamos enchufados a su sistema financiero, con una alta exposición, sufrimos lo que sufrimos en el 2002, pero hemos sufrido muchas veces. Después decimos, es culpa de la Argentina. No es culpa, no fue culpa de la Argentina. Fue culpa de cultivar un modelo financiero que nos daba ganancias en el corto plazo, pero que significa una hipoteca por los riesgos que tienen en el largo plazo. Para usted es un éxito del Frente Amplio haber salido un poco de esa dependencia. Sí, hay que aplaudirlo a Astori. Hay que aplaudirlo a Astori y a los compañeros que trabajaron en el Banco Central. Hicieron un corte. Estuvimos 15 años sin problemas de corrida bancaria, de estabilidad tranquilo. Vino una crisis del 2008 y acá se sintió que... Yo creo que eso hay que conservarlo, porque hemos hecho experiencia. Eso es positivo. Lo que quiero señalar es que... Esta es una cosa para mí central que el Uruguay... El presidente no dijo eso. El futuro presidente no dijo eso. No dijo eso. Dijo otra cosa. Eso apareció a los dos días en la página política del país y de ahí se empezó a difundir. Entonces, mi preocupación con argentinos es que vengan argentinos, tipo hermanos Ron o Banco Galicia, eso. Los otros argentinos. Acá han venido multitudes de argentinos. ¿Esos eran los cagadores? Esos son los. Bien. Los otros. ¿Talcido? Los argentinos que vinieron a... que nos enseñaron la siembra directa, que no sabíamos nada acá. Hicieron una revolución agrícola. O ahí está, ahí está, en Rocha hicieron una nueva Toscana. No, no, eso... Está claro. Ni qué hablar, hay que separarlos tanto. ¿Lo considera aclarado? Sí, de mi parte está aclarado, pero en este caso es la primera vez, en diez... Sacaron conclusiones de carácter internacional. Se embalaron. Yo digo, pero yo nunca fui periodista, pero lo que tengo claro es que lo primero del periodismo es informar. Y tratar de informarse... Y de los campanas también. Después puede dar opinión. Pero primero informar. Bueno, pero está. Pasó. Pasó.